¡Hola arañitas! Les doy la bienvenida un día más a mi canal y el día de hoy vamos a hacer un diseño para San Valentín. Así que aquí les presento a Berto el oso amoroso. Él es un osito muy tierno que nos regala su enorme corazón. Es muy fácil y rápido de hacer y además es muy tierno así que espero que les guste mucho. Está ideal para estas fechas para hacer para un regalito o para ventitas como siempre les digo. Así que espero que les guste mucho y si es así no olviden dejar su like en el vídeo, compartirlo y suscribirse al canal que eso me ayuda muchísimo. Y eso es todo así que ahora los dejo con los materiales y el paso a paso para hacer a Berto el oso amoroso. Vamos a empezar haciendo el corazón del osito y este está formado por dos piezas ya que vamos a empezar de la parte de arriba. Vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. Ajustamos nuestro anillo mágico y en la segunda vuelta vamos a hacer un aumento en cada punto, por lo que terminaremos con un total de 12 puntos bajos. En la vuelta número 3 vamos a hacer un aumento, un aumento, un aumento, un aumento y un aumento por toda la vuelta y al terminar vamos a tener un total de 18 puntos bajos. En la vuelta número 4 vamos a repetir los mismos 18 puntos bajos de la vuelta anterior, hacemos un punto bajo en cada punto por toda la vuelta. Aquí está terminado el primer circulito y como les comenté tenemos que hacer dos piezas exactamente iguales. En el primero vamos a rematar y vamos a cortar el hilo y en el segundo no porque ahora vamos a unir estos dos circulitos para hacer nuestro corazón. Entonces aquí vamos a tomar el primer circulito, nos vamos a enganchar y vamos a tejer los 18 puntos bajos de todo este círculo, un punto bajo en cada punto. Aquí terminé el primero y nos pasamos directamente al otro circulito y tejemos los 18 puntos bajos de este otro círculo. Y así terminaremos la vuelta número 5 con un total de 36 puntos bajos. Aquí queda un poco abierto pero al final con hilo y aguja vamos a cerrar para que no se vea ese espacio. Aquí vamos a empezar la vuelta número 6, si ustedes quieren pueden poner un marcador de puntos para no perderse en cada vuelta. Como saben yo no utilizo, así que voy a empezar la vuelta número 6 haciendo la secuencia de 4 puntos bajos y una disminución. Esta misma secuencia la vamos a repetir por toda la vuelta y al terminar vamos a tener un total de 30 puntos bajos. En la vuelta número 7 vamos a repetir los mismos 30 puntos bajos de la vuelta anterior, vamos a hacer un punto bajo en cada punto por toda la vuelta. En la vuelta número 8 vamos a repetir por toda la vuelta y al terminar vamos a tener un total de 24 puntos bajos. En la vuelta número 9 vamos a repetir por toda la vuelta y al final vamos a repetir por toda la vuelta y terminaremos con un total de 18 puntos bajos. Y vamos a repetir por toda la vuelta y al final vamos a repetir por toda la vuelta y al final vamos a repetir por toda la vuelta. Como ven aquí ya empecé a rellenar el corazón y vamos a continuar tejiendo, nos toca la vuelta número 10 y aquí vamos a hacer la secuencia de 4 puntos bajos y una disminución. Repetimos esta secuencia por toda la vuelta y al final vamos a repetir por toda la vuelta y al final vamos a repetir por toda la vuelta. y al final vamos a repetir por toda la vuelta y al final vamos a repetir por toda la vuelta. En la vuelta número 12 vamos a hacer la secuencia de 2 puntos bajos y una disminución. Repetimos la secuencia por toda la vuelta y al terminar vamos a tener un total de 9 puntos bajos. En la vuelta número 13 vamos a hacer un punto bajo y una disminución, un punto bajo y una disminución por toda la vuelta y al terminar vamos a tener un total de 6 puntos bajos y debemos terminar de cerrar con la aguja. Aquí terminé y ahora vamos a cerrar con la aguja tomando la hebra de adelante del punto, pasamos y apretamos bien y así pasamos por todos los puntos de la vuelta. Y así está listo nuestro pequeño corazón así que ahora continuamos para tejer abierto. Bueno, ahora vamos a hacer las orejitas y vamos a empezar con nuestro anillo mágico de 6 puntos bajos. Ajustamos nuestro anillo mágico y en la segunda vuelta vamos a hacer un aumento en cada punto, por lo que terminaremos con un total de 12 puntos bajos. En la vuelta número 3 y en la vuelta número 4 vamos a repetir los mismos 12 puntos bajos de la vuelta anterior, hacemos un punto bajo en cada punto durante dos vueltas seguidas. Al terminar nos enganchamos con el punto que sigue y hacemos un punto deslizado, una cadenita y dejamos hebra larga para poder coser después la orejita. El hilo de término yo lo dejo hacia un ladito para que no se vea tanto Y doblamos la orejita de esta forma para que quede como redondita Y por supuesto tenemos que hacer dos orejitas exactamente iguales Ahora vamos a hacer los bracitos y empezamos con nuestro anillo mágico de 6 puntos bajos Ajustamos nuestro anillo mágico que quede bien cerradito Y en la segunda vuelta vamos a hacer un aumento en cada punto Terminando con un total de 12 puntos en esta vuelta En la vuelta número 3 vamos a repetir los mismos 12 puntos bajos de la vuelta anterior Hacemos un punto bajo en cada punto por toda la vuelta Ahora en la vuelta número 4 vamos a hacer el dedito que tiene en su manito Así que empezamos haciendo 6 puntos bajos, uno en cada punto Y ahora en el punto que sigue vamos a trabajar con puntos altos Entonces tomamos hebra, entramos y sacamos hebra Hacemos la primera lazada y no terminamos el punto sino que lo dejamos hasta ahí Hacemos el siguiente en el mismo lugar Sacamos hebra, hacemos la primera lazada Y dejamos hasta ahí Tenemos 3 aritos en el gancho y lo hacemos una vez más Hacemos la primera lazada y terminamos con 4 aritos en el gancho Y ahora si cerramos todo junto y nos queda formado el dedito Entonces continuamos con los 5 puntos bajos que nos quedan Uno en cada punto Y aquí para que quede infladito vamos a empujar los puntos altos hacia afuera Y así nos queda formado el dedito ¿Ven? Queda infladito y tiene forma de su dedito Entonces ahora vamos a seguir tejiendo De la vuelta número 5 a la vuelta número 14 Vamos a repetir los mismos 12 puntos bajos de la vuelta anterior O sea vamos a hacer 10 vueltas de 12 puntos bajos para hacer el bracito Y aquí cuando lleguen al dedito vamos a tomar ese punto de forma normal Porque este forma parte de los 12 puntos bajos de toda la vuelta Así que no hay que saltarlo Y así vamos a tejer 10 vueltas de 12 puntos bajos para hacer el bracito Aquí ya terminé las 10 vueltas del bracito Y vamos a cerrar en plano tomando el punto que sigue y el de atrás Ambos juntitos y hacemos un punto bajo Y debemos cerrar todo el bracito con un total de 5 puntos bajos Y así está completamente cerrado Entonces ahora levantamos una cadenita Y dejamos hebra larga para poder coser después los bracitos Y así está terminado Como ven no le puse relleno Lo vamos a dejar planito para después poder doblarlo Y que pueda sostener el corazón Así que tenemos que hacer dos bracitos exactamente iguales Ahora vamos a hacer la pequeña colita de nuestro oso Y vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos Ajustamos nuestro anillo mágico que quede bien cerradito Y en la segunda vuelta vamos a hacer un punto bajo Un aumento por toda la vuelta Y terminaremos con un total de 9 puntos bajos En la vuelta número 3 vamos a repetir los mismos 9 puntos bajos de la vuelta anterior Un punto bajo en cada punto por toda la vuelta Al terminar nos enganchamos en el punto que sigue Haciendo un punto deslizado Una cadenita y dejamos hebra larga para poder después coser nuestra colita Y así está terminada Así que ahora continuamos haciendo nuestro osito Ahora vamos a hacer el cuerpo del osito Y vamos a empezar desde abajo hacia arriba Así que empezamos con las patitas Haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos Ajustamos nuestro anillo mágico que quede bien cerradito Y en la segunda vuelta vamos a hacer un aumento en cada punto Por lo que terminaremos con un total de 12 puntos bajos En la vuelta número 3 vamos a hacer un punto bajo Un aumento, un punto bajo y un aumento por toda la vuelta Y al terminar vamos a tener un total de 18 puntos bajos Ahora de la vuelta número 4 a la vuelta número 7 Vamos a repetir los mismos 18 puntos bajos de la vuelta anterior Hacemos un punto bajo en cada punto durante 4 vueltas seguidas Para hacer la patita Aquí terminé las 4 vueltas de la patita Y tenemos que hacer 2 exactamente iguales Para poder hacer a nuestro osito En la primera vamos a cortar el hilo Y en la segunda no Porque con este mismo vamos a seguir tejiendo el cuerpo Entonces aquí levantamos 2 cadenas al aire bien sueltecitas Para que después no nos cueste tejer en ellas Y ahora nos enganchamos en la otra patita Y vamos a tejer los 18 puntos bajos de todo alrededor Al terminar nos vamos a pasar a las cadenitas que hicimos al aire Y vamos a hacer un punto bajo en cada una de las 2 cadenitas que hicimos al aire Y ahora nos pasamos a la otra patita Y tejemos los 18 puntos bajos por todo alrededor Al terminar vamos a tejer en las hebritas que nos quedan acá atrás disponibles Y vamos a hacer los últimos 2 puntos bajos Y terminamos esta vuelta con un total de 40 puntos bajos Entonces aquí voy a marcar con este mismo hilito Y ahora de la vuelta número 9 a la vuelta número 28 Vamos a repetir los mismos 40 puntos bajos de la vuelta anterior O sea vamos a ir haciendo un punto bajo en cada punto Durante 20 vueltas seguidas para formar todo el cuerpo de nuestro osito Así que vamos a eso y volvemos Aquí ya terminé las 20 vueltas para hacer el cuerpo Y ahora vamos a empezar a cerrar la cabecita Entonces ahora nos toca la vuelta número 29 Y aquí vamos a hacer la secuencia de 8 puntos bajos y una disminución Esta misma secuencia la vamos a hacer por toda la vuelta Y terminaremos con un total de 36 puntos bajos Ahora vamos a hacer la carita de nuestro osito Y los ojitos los vamos a poner entre la vuelta número 26 y número 27 Con un total de 7 puntos de separación entre cada ojito Aquí ya los tengo marcados Y vamos a poner los ojitos y sus tapones Recuerden que les dejé un videito con los tips para poner los ojitos Que nos queden derechitos y todo eso Por eso aquí ya los tengo marcados y simplemente los voy a poner Y ahora voy a hacer la pequeña nariz con un poquito de hilo negro La vamos a hacer justo en el centro de los ojitos Justo en la línea central Ahí vamos a hacer la pequeña nariz Aquí como siempre les digo si ustedes quieren hacerlo de otra forma pueden hacerlo Yo les muestro como yo lo hago Entonces justo en el centro de los ojitos voy a hacer una pequeña línea para hacer la nariz Y voy a marcar unas dos o tres veces Y ahora desde abajo Dos líneas más abajo Justo en el centro de la nariz Voy a hacer una pequeña línea Hacia arriba Para marcar como la boquita Y eso es todo Es muy simplecita la carita Facilito Así que ahí está Y ahora vamos a empezar a rellenar nuestro osito bien desde la parte de abajo Que quede bien durito y bien redondito Para que quede bonito Así que continuamos Bueno aquí ya rellené mi osito Lo dejé bien durito Y que quede bien liso en los costados Sobre todo que no queden hendiduras Para que todo el cuerpo quede bien redondito Y quede bien bonito Entonces ahora vamos a seguir cerrando Y nos toca la vuelta número 30 Donde vamos a hacer la secuencia de 4 puntos bajos Y una disminución Vamos a repetir esta secuencia por toda la vuelta Y al terminar vamos a tener un total de 30 puntos bajos En la vuelta número 31 Vamos a hacer la secuencia de 3 puntos bajos Y una disminución Repetiremos la misma secuencia por toda la vuelta Y al terminar vamos a tener un total de 24 puntos bajos Y vamos a ir rellenando En la parte de arriba A medida que vamos cerrando Ahora nos toca la vuelta número 32 Donde vamos a hacer 2 puntos bajos Y una disminución Esta misma secuencia la repetiremos por toda la vuelta Y al terminar vamos a tener un total de 18 puntos bajos En la vuelta número 33 Vamos a tejer Un punto bajo, una disminución Un punto bajo, una disminución Por toda la vuelta Y al terminar vamos a tener un total de 12 puntos bajos En la vuelta que sigue vamos a hacer 6 disminuciones Y terminaremos de cerrar con la aguja Aquí terminé Y ahora vamos a cerrar con la aguja Tomando la hebra de adelante del punto Pasamos y apretamos bien Y así vamos a pasar por todos los puntos de la vuelta Y así está terminado nuestro osito y todas sus piezas Así que ahora nos vamos a ensamblar Ahora vamos a armar a nuestro osito Y lo primero que vamos a hacer es tomar nuestro corazón Y lo vamos a aplastar de esta forma Como arqueándolo Para que se adapte bien al cuerpo del osito Entonces por eso lo aplasto de esta forma Y lo ponemos en su lugar Pero tenemos que aplastarlo bien Sobre todo aquí en las partes de arriba Porque si no va a quedar muy hacia afuera el corazón Y aquí lo podemos poner derechito Lo podemos poner en diagonal Como ustedes quieran Fijar el corazón En el osito Entonces aquí voy a fijar con los alfileres Y ya tenemos el corazón en su lugar Así que ahora vamos a poner las orejitas Vamos a contar desde el ojo 5 puntos Y en esa misma línea hacia arriba Ahí vamos a poner las orejitas Y acá arriba desde el centro Voy a contar 2 líneas de puntos Y ahí voy a poner la orejita Entonces en el otro lado vamos a hacer lo mismo A 2 líneas del centro en la parte de arriba Y en el ojito vamos a contar 5 puntos Y ese va a ser el lugar donde van a ir las orejitas Y así nos van a quedar parejitas Y bien derechitas Bien así va quedando nuestro Berto amoroso Entonces ahora vamos a poner los bracitos Vamos a poner los deditos mirando hacia arriba Entonces tenemos que fijarnos bien en eso Tomamos el bracito y lo vamos a doblar de esta forma Para que parezca que está tomando el corazón Por eso no le pusimos relleno a los bracitos Entonces desde la línea del ojo Voy a contar 3 puntos más abajo Y en esa línea ahí voy a enganchar el bracito Más o menos justo a la línea de las orejas Para que la manito alcance a tocar el corazón Porque si lo ponemos más atrás La manito no va a llegar bien al corazón Y lo vamos a poner en diagonal Para que la manito toque el corazón por la parte de abajo Porque yo quiero que lo tome por la parte de abajo Entonces ahí ya fijamos con todos los alfileres Y para el otro bracito hacemos lo mismo El dedito que quede para arriba Arqueamos el brazo Y lo fijamos ya en su lugar Contamos 3 puntos desde el ojo Hacia abajo Y más o menos a la altura de la orejita Vamos a enganchar la parte de arriba del bracito Y también va a quedar en diagonal Y acá también fijamos para que sostenga el corazón Y así ya va tomando forma nuestro osito Como ven es muy fácil Así que lo último que nos queda es poner su pequeña colita Que simplemente va en la parte de atrás Justo en el centro Y simplemente fijamos ahí Y ahora ya nos vamos a coser todas las piezas Si ustedes no saben cómo coser Les voy a dejar abajo en la descripción El video donde les enseñé la técnica De cómo yo coso mis piezas Así que me voy a coser todo esto Para terminar Y bueno arañitas Aquí ya he terminado de coser todas las piezas Y el último detalle que voy a hacer Es apretar las patitas de esta forma Para que el cuerpo lleve esta línea arqueada Y se vea más armónico Y no tan rechonchito Así que ahí está Ahora sí Aquí están terminados mis ositos Berto el oso amoroso El diseño de este año de San Valentín Espero que les haya gustado mucho Y si es así Como siempre Deja tu like en el video Compártelo con más arañitas Y suscríbete al canal Que eso me ayuda muchísimo Espero que lo hayas disfrutado Y nos vemos en el siguiente tutorial Bye